Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Ajedrez en Minutos. Yo soy Rafa Miranda y vamos a continuar con esta sección de jugar algunas partiditas e ir comentando lo que voy pensando, con la idea de que, con la ilusión de que les pueda servir y les pueda aportar algo a su ajedrez. Si este contenido les resulta útil, no se olviden de dejar un like, comentar, así llega más gente. Ahora sí, vamos con el video. Continuamos jugando partiditas, vamos a jugar 3 partiditas y tratar de explicar lo que voy pensando. E4, E5, caballo F3, caballo C6, C4, una italiana, alfil E7, la húngara, menroco, D3, caballo C3, vamos a sacar las piezas, sacamos las piecitas, bueno, esa jugada está bien, me quiere cazar el alfil. Hay un desequilibrio en la posición, vamos a ver qué hace, juega D6, voy a jugar un H3 para que no venga a molestar y en un futuro romper con D4. Vamos a romper con D4, ya sé que él tiene pareja de alfiles y que se abra la posición suele favorecer, pero este alfil no juega por el momento, así que no tengo ningún inconveniente. Bueno, acá mira si H3, esos sacrificios son bastante típicos, yo me voy a hacer el Dolobu y voy a dejar que sacrifique porque sé que no me va a dar mate, porque voy a pasar con la dama. La dama se acerca a la defensa, yo eso ya lo había visto, entonces acerco la dama a la defensa, la dama es una buena pieza defensiva, si logro rechazar el ataque, todo está bien, tengo algunas jugadas de tiempo, fíjense que ya tiene que alejar la dama y lo voy a seguir acosando. Bueno, ahí me propone el cambio de damas y acá entra este caballo como chifle, con tiempo. Ahí sí se puede mover dos veces la misma pieza porque gana un tiempo y mejora una pieza. Ahí, bueno, voy a simplificar mi política simplificadora, vamos a seguir con esta idea de simplificar. Bueno, retrocede y bueno, quiere venir aquí, para venir aquí, vamos a empezar a ganar un poquito de espacio para evitar esto y sostener a este caballo. Por ahora no me amenaza el jaque, tengo que tener cuidado, el caballo es el que defiende ahí, entonces yo con este peón evito que me, bueno, es lo que estaba buscando, ¿no? Y ahora vamos a echar a ese caballo. Si lo bajamos, cae este. Y si me lo echa, capturo. Poner un peón a dos pasos de una pieza que quiero sostener es bastante típico, para que cuando me la quieran amenazar comer al paso o eliminar al peón que me amenaza. Y acá el caballito lo voy a querer poner aquí, entonces voy a venir acá con una amenaza, lo va a defender probablemente, la idea es hacer un jaque y venir así. Bueno, voy a hacer lo que quería hacer, ¿no? Voy a hacer un jaque, voy a poner la torre acá. Sepan disculpar, eso fue espontáneo. Vuelvo. Caballo de 5. Y tengo todo bloqueado, las columnas, esa jugada la esperaba. Vamos a sostener el peóncito, que es el soporte del caballo, ¿no? Cuando uno quiere volar una pieza de una buena casilla, si no la puede volar directamente, trata de ir contra su amigo el soporte, que sería generalmente el peóncito que la defiende. Ahí no tiene invasiones, pero de todos modos no me voy a confiar. Si cambio torres, elimino mucho contrajuego. Y simplemente después voy a... Bueno, vamos a invadir la séptima. Ahí le estoy dejando contrajuego. Estoy dejando contrajuego, pero no le tengo miedo porque puedo hacer algo así, ¿no? Vamos a ver qué hace. Me irá a hacer un par de jaques como mucho, pero yo también estoy amenazando mate. Bueno, puedo hacer este jaque. Porque está clavado. ¡Ahhh! Me había confundido, pero muy fiero. Rey g6, ¿ven? Fui superficial, ahí, bueno, puedo corregir. Vamos a hacer otro jaque. Y ahora voy a corregir. Bueno, voy a comer aquí, se va a arrinconar. Y ahora necesito darle algún mate, ¿no? Caballo acá. Con idea de jaque y mate. Por superficial, casi me castigan. Bueno, vamos a hacer este jaque. Va a tener que sacrificar la torre si no quiere que le den mate. Y mate. Acá, acá yo... El problema que cometí fue que... Dije, bueno, se tiene que ir para allá para no exponerse al descubierto. Sí, claro, en la GD se puede hacer lo que uno se le antoje. Se pone al descubierto y me toca todo. Y me va a recuperar la piecita. Y ahí encima voy a quedar peor. A ver si podía hacer alguna. No, no podía hacer ninguna. O sea, me recuperó la pieza. Grave error cometí. Bueno, mi rival no se dio cuenta milagrosamente. Bueno, vamos a jugar una partida más. Me toca de blancas. D4, D5. Caballo, F3. Ahí, bueno, vamos a sacar el alfilo afuera de la cadena de peones esta vez. No hay peligro. No hay peligro de que me pasen la dama. Esa es típica. Entonces yo hago caballo, A3 y defiendo. Vamos a expulsar ese caballo para que no me moleste. Y vamos a clavarlo y molestar amenazando de dañar la estructura. Bueno, acá me daña la estructura del primero. Ahí se autoclava. Entonces vamos a mover dos veces la misma pieza. Y ahí va a tener problemas con este caballo, ¿no? Porque en la siguiente hago caballo por caballo. Bueno, me ayudó a mi rival. Lo que sucedió aquí es que yendo de negras quiso ganarme muy rápido con una especie de lance, una amenaza. En vez de desarrollar las piezas, ¿no? Recuerden siempre tener paciencia. Porque por ahí uno aprende algún truco, algún dispositivo y lo quiere llevar a cabo enseguida. Y si uno hace más o menos las cosas bien, saca las piezas, domina el centro, como siempre les digo. Es difícil que pierda por táctica tan rápido, ¿no? Y es difícil que eso funcione. Y uno, en pos de intentar hacer funcionar un golpe táctico, lo que puede llegar a suceder es que pierda mil tiempos. Acá, bueno, la dama queda indefensa. Puedo hacer un caballo por F7. Puedo hacer un caballo por caballo. Caballo por caballo. Dama de 7. Vamos a hacer esta porque la dama está expuesta. Siempre puede existir la posibilidad de que me sacrifique la dama por dos piezas, por supuesto. Eso hay que contemplarlo. Bueno, ahora me amenaza un hacke ahí. Se me va a destartalar un poco el enroque. Lo cual no me molesta mucho. Porque va a escapar y va a enrocarse de manera artificial. Bueno, ahí se le escapó esto. Ahora voy a hacer un enroque casero a mi rey. Vamos a ganar un tiempo, poner una pieza en juego. Vamos a ganar otro tiempo, tocando la torre. Ahí se retira. Bueno, se deja comer la torre, pero me amenaza acá. Y también me deja hacer esta con hacke. Y después viene un descubierto y le como la dama, ¿no? Bien. Vamos con una última partida, a ver si me toca de negras. Bien, vamos de negras. Vamos de a poquito subiendo el ranking. E4 es 5. Pueden proponer aperturas que quieren que juegue. Que quieran que juegue. No soy especialista en muchas cosas. No soy especialista en nada. Acá, bueno, cuando no juegan italiana, tengan cuidado con el caballo G5. Yo por eso saco primero el alfil. Para que no haya un caballo G5, ¿no? Y ahora si caballo G5 me enroco y si sacrifica acá, le entrego. Siempre es buen momento para darse un aire y que no moleste. En la italiana es normal retrasar el enroque para desarrollar las piezas de alrededor. Acá lo voy a ignorar. Si me captura tengo más control de D4. Es una idea típica. Y ahora voy a capturar aquí. No recuerdo esto. Hace rato no lo juego. Lo que sí sé es que no quiero que me den el espacio. ¿Qué era que tenía que hacer acá? Sinceramente no recuerdo. Vamos a jugar. Si uno no recuerda tiene que tratar de jugar clásico. Tiene que tratar de jugar sólido. Capturo aquí. Bueno, le queda el alfil encerrado y con la amenaza va a tener que hacer esta. Ahora estoy mirando de redirigir el caballito para allá, cosa que tenga que aflojar. Vamos a ver qué hace. Una idea puede ser así, intentar romper. Bueno, me deja poner un caballo acá que siempre es deseado en una italiana. Ahí queda su caballo suelto. Por lo tanto, al estar suelta la pieza puede haber temas de sacrificio como este. ¿Cuál de los dos me como? Es la pregunta. Este. Y le toco el caballo. ¿No? Hay un descubierto, ¿no? Siempre que vean una pieza suelta busquen táctica. Bueno, caballo ahí, que ese caballo se vuelve una pieza amenazante. Por lo tanto, voy a proponer el cambio para eliminarlo. Y eliminar el peligro que hay en G7, ¿no? Bueno, ahora la torre está suelta y este caballo está pseudo defendido. Dama F6 y toco todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Ven cómo siempre hay que buscar piezas sueltas? Si hay piezas sueltas, bueno, ahí... Bueno, si capturo de dama va a tapar de caballo porque si no pierde más piezas. Entonces voy a capturar la torre, por supuesto. Voy a volver con jaque. Y ahora vamos a traer simplemente una torre para amenazar esto. Este alfil está fuera de juego. Bueno, esa jugada es normal para intentar capturarme acá. Yo la ignoro. Y ahora... A ver qué podemos hacer. Bueno, sigo ignorando. Me activo mis piezas. Amenazo esto. C3. Hago un jaque previo. Y... Mate aquí. Aquí el error que cometió mi rival. Que jugó muy bien. Jugó bastante teórico. El error que cometió fue... Fue un error táctico, ¿no? Dejó una pieza suelta y apareció la táctica. ¿No? Había rayos X. Siempre que haya rayos X... A esto me refiero cuando una pieza apunta de manera indirecta a otra. Y en el camino hay una que bloquea, como mi caballo. Puede haber temas de ataque descubierto. Fíjense que en los videos anteriores hemos visto bastante este tema. Por eso siempre, cuando vayan a dejar una pieza suelta, tengan mucho cuidado. Piénsenlo muy bien. Es peligroso. No siempre una pieza suelta va a perder la partida. De hecho, en el ajedrez, como les digo, se puede hacer de todo. Pero tienen que tener más cuidado. Cuando dejan una pieza suelta, un rey indefenso, expuesto. Así que bueno, amigos. Espero que les haya resultado instructivo este video. Los espero en el próximo. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo.